Este viernes, la superintendente de bancos, Ruth Arregui, fue recibida por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. La funcionaria brindó sus aportes respecto del proyecto de reformas tributarias, el sigilo bancario y la capacidad sancionadora de la superintendencia. Fueron dos de las preocupaciones expuestas. Durante su exposición, la superintendente de bancos, Ruth Arregui, manifestó su preocupación respecto del sigilo bancario. A su parecer, el mandato constitucional es claro y esta información debería continuar siendo resguardada solo por dicha institución. En el proyecto está una propuesta en donde se dice que la COSEDE, que es la Corporación de Seguros de Depósitos, debería tener información irrestricta. Entonces, yo por eso hacía esta particularidad. Partiendo de esto, la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control solicitó que la superintendencia envíe por escrito el sustento de lo que plantearon. Yo estoy convencido de que recibiendo cada uno de los aportes que estamos haciendo aquí en la Comisión, más el debate de los comisionados, vamos a tener una mejor reforma económica. Respecto del estado de la banca, la superintendencia de bancos aseguró que se encuentra estable y sólida. Y lo que nos dice la superintendenta de bancos es que hay que cuidar a la banca y hay que aperturar a la banca actores diversos. Yo, por ejemplo, soy consciente, y así lo dijo ella, debe facilitarse la participación de la banca extranjera, ¿por qué no? De otra parte, otro punto que preocupa a la super de bancos es su capacidad sancionadora. Nosotros, de acuerdo a la propuesta que ha presentado el Ejecutivo, nos da la capacidad en el sentido de que dice que tenemos la facultad para sancionar. Pero el COA, el COA establece, el Código Orgánico Administrativo establece que tiene que estar identificado, tipificado, cómo es el régimen de sanción, porque si no, no se puede ejecutar. Para tal efecto, dicen, se necesita una redacción clara, pues el control que ejercen es hacia la banca privada pública y la seguridad social. Que se diga claramente cuáles son las sanciones, que se tipifiquen las sanciones y que se tipifique la fuerza con la que se ejercen las sanciones y que las sanciones, además, sean, que sea un único régimen de sanciones para todo el sector controlado. Dentro de quienes brindarán sus aportes en los próximos días están los representantes de las cámaras de comercio de las diferentes provincias. Los comisionados esperan hasta este lunes tener aprobado un informe que permita realizar en el pleno el primer debate del mismo antes del feriado. Informó Javier Rosero. Informó Javier Rosero.